Ahí nos esperan en el camino Cuando suban las últimas gradas Ahí nos esperan en el camino ¿Qué es Miguel? La más loca, la que arrebató Siempre pasa lo mismo Yo creo que no les dijo nada No, pues ya tienen zapatos ¿Por qué? ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? Rápido, rápido, rápido Usted es la que primero trotó allá abajo Gastó las energías Ah, le voy para arriba ¿Más para arriba? Sí Siempre nos pasa La que más ánimo le pone O el más ánimo Siempre termina mamado ¿Qué tiene media? ¿Qué tiene media? ¡Venga, tenga! Ayúdeme ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va a alcanzar? ¿Me va a apretar a cobrar? Yo no subo más ¿Lo va a subir más? No Pues si aquí se tienen que quedar soles Es un problema Vamos que aquí tiene cantidad de habitación Y aquí no más La alta no más Esto no más Vamos a ver si cambie agüita Vamos a ver ¿Ustedes no tienen la muñeca? No, mira Este es Siloé de Sirio Cuando hacían uno de los problemas entero En Rosario de Siloé Con los sardinos Nos quedaron muy arrebatados caminando Y ya aquí en la grada están mamados Pero así la ruta tóxica por Siloé Una ruta macondiana Otras a veces salvaje por la clase Y nos quedamos aquí esperando Que las sardinas puedan subir Estos pendaños hacia el mirador Y todavía les toca un poquito más Ahorita descansamos en el mirador Tranquilas Bien, bien, bien David, la gente empezó a construir Primero que el camino Claro Los casas Ahora la van a ver Ahora van a ver varias Listo, para acá Sardinos ¿Pueden descansar un momentico? No, ya descansan Mira, aquí nomás ¿Pueden descansar un momentito? Sí Buenas, buenas Hola, David Hola, Malacara Hola, compañeros Aquí caminando con estos niños Bueno Ahí van Ahorita descansan Toman agua ¿Ustedes descansan? Todos los días hacemos esto No Todos los días hace esto Y mire, vea Pero es que nos hacemos para barriga Por todos los lados Es que te caes De lo cansado Una agüita que vean